¡Felicidades! Cuando se despliega como un barrio, cuando no cuentan con su opinión, cuando solo buscas beneficios, para amigos de la construcción. Cuando no cumples con tus promesas, cuando no nos das la solución, ya no creas que en nuestro país estar, quiero bajo tierra la estación. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.